Marcos Antonio Navarro Tacoronte estaba en busca y captura por no atender las citaciones judiciales en una investigación por hurto y estafa. Un juzgado de Lanzarote había ordenado su detención. Más allá de esta causa, Marcos Antonio Navarro Tacoronte es el que da nombre al caso mediador. Sobre él gira la investigación de una veintena de personas por presuntos delitos de corrupción. Entre ellas el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, el exdirector general de ganadería, Taizet Fuentes, y el general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa. Antes de que se destapara esta presunta trama de corrupción, Marcos Antonio Navarro Tacoronte ya acumulaba seis páginas de antecedentes. Robo con violencia, estafa, abandono familiar o falsificación de documentos son algunos de los delitos por los que ha sido condenado a más de diez años de prisión desde el año 2000. En este tiempo ha tenido que pasar por varios juzgados de las islas para responder ante la justicia. Gracias por ver el video.